y qué pasa amigos de youtube y qué pasa amigos de youtube como andan yo soy jacquermin bueno chavos chavas el día de hoy de el día de hoy estamos de regreso en el canal con un vídeo nuevo claro que sí bueno lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser como como instalar dos apk dos apk iguales en el mismo dispositivo android esto fue petición de un suscriptor no se estaría poniendo la imagen por acá pues es un vídeo tutorial corto por decirlo así vamos a instalar dos apk iguales en este caso voy a instalar dos minecraft voy a instalar dos minecraft en el mismo dispositivo android así que bueno vamos a empezar lo que necesitaremos para empezar será este el esta aplicación que es el apk editor pro vamos a descargar e instalarla el enlace de descarga se los dejo aquí en la descripción del vídeo centrar a él entramos a él sin problema alguno como ven aquí ya está dice que la verdad vale aquí lo que vamos a nosotros va a ser darle a donde dice seleccionar un archivo apk ahí le damos y aquí vamos a buscar el apk que deseamos instalar el otro apk obviamente para hacer esto tenemos que tener ya los dos apk iguales los mismos si necesitamos en este caso yo que tengo el minecraft pocket edition que es la versión 1.2.10.1 ok les voy a enseñar aquí que al instalar va a pedir una actualización de actualización aquí nos vamos a ir a la pk y aquí vamos a dar donde dice edición rápida aquí en edición rápida lo que es lo más importante que tenemos que cambiar es el nombre del paquete aquí podemos poner cualquier número guardar y esperamos a que se guarde vale como ven aquí ya concluyó el archivo lo que vamos a hacer ahorita va a ser darle como ven aquí ya dice éxito apk guardada en ahí nos da la ruta donde se guardó bueno aquí lo que vamos a hacer pues va a ser darle a cerrar aquí como ven nada más lo único que cambiamos fue el nombre del paquete aquí ya bla 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 esto lo podemos cerrar y ahora nos vamos a ir hacia nuestro explorador de archivos recuerden que el recomendado es el es file explorer vamos a ir hacia nuestra ruta de hacia nuestra ruta raíz aquí nos vamos a ir donde dice apk editor aquí nos vamos a meter y como ven aquí está gen apk como ven aquí ya está aquí ya está la apk modificada como ven ya no nos pide actualización como ven ya se puede instalar normalmente quieres instalar esta aplicación no requiere acceso a los especiales vamos a instalar y esperamos a que se instale y una vez que se instale ya estaré de regreso vale como ven aquí ya os acabo de instalar el apk de minecraft 2 como ven aquí está el minecraft que teníamos de por sí y el minecraft con letras azules vamos a checar sus versiones para que vean que no son las mismas versiones y que es diferente una es la 1.2.10 y la otra es la última versión que salió apenas que es la 1.507 creo por acá lo que sí es algo así aquí nos vamos a ir a aplicar como ven aquí están los dos apk bueno aquí nos vamos a meter a donde hacia minecraft el que pesa 107 megas como ven es la versión 1.2.10.1 regresamos hacia atrás y aquí está la otra que pesa 122 megas y como ven es la 1.5.07.0.7 bueno amigos eso fue el vídeo de hoy espero les haya gustado espero les funcione el método recuerden que los links o no en este caso el link de la pk estará aquí en la descripción del vídeo espero les haya gustado yo soy Dekermin nos vemos hasta la próxima bye bye suscríbete